¿Por qué no van a cantar? Viene una canción que se llama Egoísta Ah, especialmente a mí Pero yo no soy egoísta Yo comparto, yo doy una bala Los que no son egoístas son ellos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias, chicos Que la pasen muy bien, gracias Lo esperamos mañana a las 7 A través de Telefutura 46 Chicas, vámonos Silencio, silencio Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you, tú sabes Baby, tú eres mi princesa La que se mantiene en mi cabeza La única mujer que me interesa Apenas hoy te vi y ya te extraño Un segundo sin ti parece un año Migo tu carita y pierdo el aliento Peso tu boquita en ese momento Voy de punta a punta por tu cuerpo Dime que busquete lo que siento Lo esperamos en tu metre Quiero a mí princesa Pero solo para mí Solo para mí Solo para mí Solo para mí Eh, 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 eh Soy un egoísta, no quiero compartir Quiero a mí princesa, pero solo para mí Solo para mí Solo para mí Eh, eh, eh Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte Con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte Con nadie You know I love you Tú sabes Yo te amo a ti Tú me vas a mí No te quiero, mami, pero solo para mí Quiero enamorarte, abrazarte Respirarte, besarte Basta en todo lo que a ti te falte Tú bien sabes el aprecio que te tengo Todas las chicas, todas las chicas En todos los que comienzas Tú el más contento Baby, te quiero Mami, yo te amo más que nunca Te conozco bien y sé las cosas que te gustan Es por eso que no quiero compartirte He venido aquí para decirte que Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte Con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía De nada más que te puse I love you